El negocio se inició con una idea muy clara, crear un lazo confiable entre proveedores y sector de salud, ofreciendo un servicio dinámico y transparente. Así trabaja al Nexus SaaS. Por lo general, las instituciones lo que hacen es realizar llamadas, enviar FAS, correos electrónicos y la plataforma automatiza todo esto. La institución registra sus proveedores, crea un nuevo proceso. Automáticamente se envía un correo electrónico y un mensaje de texto a los teléfonos registrados por los proveedores, informándoles que hay un nuevo proceso, que ingresen a la plataforma y apliquen a los productos que solicita cotizar la institución. Nuestra aplicación, digamos, es el primer desarrollo colombiano enfocado directamente en este sector. Hay otras plataformas que también manejan procesos de compra, pero pues son de otros sectores. Al Nexus acompaña a sus clientes en todo el proceso de compra electrónica, brindando asesoría, soporte y capacitación en el uso de su plataforma para que las entidades de salud estén en disposición de crear sus procesos y obtener los mejores resultados. Las tecnologías que nosotros usamos en este momento son tecnologías nuevas, metodologías nuevas de desarrollo, metodologías nuevas de trabajo. De igual manera, pues estamos manejando adicionales como el tiempo real en la respuesta, el tiempo real en las aplicaciones, el multiusuario. Según los creadores de Al Nexus, una idea empresarial como la suya, basada en el comercio electrónico en regiones como Nariño, difícilmente puede lograr oportunidad de cofinanciación. Ellos lo lograron gracias al apoyo del Fondo Emprender. En este caso, Fondo Emprender fue quien financió nuestro proyecto y nos apalancó. Llevábamos mucho tiempo queriendo realizar este proyecto, pero nos faltaba algo, que eran esos recursos. Además, también Fondo Emprender ayudó con algunas capacitaciones y nos ha abierto espacios, nos ha hecho conocer. La visión de esta empresa es llegar al 2025 como la primera comunidad comercial del sector salud en Colombia, que promueva procesos de compra y venta con transparencia, confiabilidad y agilidad.